Yo hubiera querido ser el oficial, pero el destino se demoró Por esa razón me guardaste con nombre de mujer en tu teléfono Ya es tarde, pero es la única forma que puede escaparte Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres otra Siempre me llama cuando él se va a acostar Lo que tiene puesto me quiere mostrar Con él es santa, conmigo una pornstar Se quiere montar encima, a mí tú encima Somos dos locos buscando adrenalina A mí tú me quieres y a él tú lo estimas Él no sabe y ni se le imagina que tú y yo estamos comiéndonos Haciéndolo, belloqueándonos, robándonos, borándonos, desechándonos Seguimos echando leña al fuego en lo que seguimos comiéndonos Haciéndolo, belloqueándonos, robándonos, devorándonos Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, no te hace un bandido Ella no te come, por eso yo toda la noche te he comido Yo sé que la quieres, pero te tiene frío De día eres de él y de noche eres otro Dile que estás loca y que estás viendo monstruo Toda la mía por la foto que te encontró Y por eso fue con yo te monto y te la monto Yo te cuero cuando ella te estresa Tú no cierras los ojos cuando ella te besa La comida otra vez, la dejo en la mesa Todos fallamos por naturaleza Pero qué le vamos a hacer Tú eres leal, pero no fiel Yo no soy una santa, no estoy hecha de papel Me trata de mañeca, yo te trato de martel Sola de comer, lo dice mi pastel Seguimos queriéndonos, soñándonos Bellyackeándonos, robándonos Devorándonos, acechándonos Seguimos echando leña a fuego En lo que seguimos queriéndonos Bañándonos, bellyackeándonos Robándonos, devorándonos Cuando no está Tú de día eres de él y de noche eres mía Se refiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, es pecado botar la comida Sé que no quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres Yeah Chiepabu me, Latino gang Gendry, let go Chiepabu mi, Latino gang Chiepabu mi, Latinoращillera önue